A tu lado bailar, contemplaba tu cara Era así de verdad, pero no dije nada No supe que decir, y sigo bailando Solo supe que ahí, ya me estabas gustando Y poquito a poco, vení pelando Te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño, era para ti Que me iba a pensar lo que aquella noche Cuando estuvimos solo velando Y sé que ahora, no me sé para de ti ¡Qué bonito! A tu lado bailar, contemplaba tu cara Era así de verdad, pero no dije nada No supe que decir, y sigo bailando Solo supe que ahí, ya me estabas gustando Y poquito a poco, vení pelando Te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño, era para ti Que ni va a pensar lo que aquella noche Cuando estuvimos solo velando Y sé que ahora, no me sé para de ti A tu lado bailar, contemplaba tu cara Era así de verdad, pero no dije nada No supe que decir, y sigo bailando Solo supe que ahí, ya me estabas gustando Y poquito a poco, vení pelando Te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño, era para ti Que ni va a pensar lo que aquella noche Cuando estuvimos solo velando Y sé que ahora, no me sé para de ti ¡Hey! ¡Saluditos! ¡A los novios! ¡Claro que sí! ¡Báyanle! ¡Hey! ¡Ay, caos! ¡Claro que sí! Poquito a poco